Voy a empezar a beber Si quieres hasta el año entrante Así está más arrugao Que el cuero de un elefante Porque da tanto tomar Ya se me arrugó la piel Y me voy a gastar Todo lo que tengo en el carriel Y me voy a gastar Todo lo que tengo en el carriel Con la pálidez que tengo No parezco un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo Ya soy un desconocido Solo me quedan dos dientes Ya parezco un jabalí Sirpanme más aguardiente A todo el que vean aquí Mira cómo estás de palido Para hacer un pollo hervido Para hacer un jabalí Ay no, cómo estás de feo A mí no me toques El arrugado me dicen Me llaman en todo el barrio Hay tanta envidia me tienen Y es porque yo bebo diario Ya voy a dejar el guaro Me voy a regenerar Voy a tomar niquelao Y así lo empiezo a dejar Voy a tomar niquelao Y así lo empiezo a dejar Con la pálidez que tengo No parezco un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo Ya soy un desconocido Solo me quedan dos dientes No parezco un jabalí Sirpanme más aguardiente A todo el que vean aquí Mira, hombre, como el país El arrugado, como el cuero Y un alejante ¿Y por qué? Por culpa del maldito guaro Ay, ay, ay Me dieron una receta Pa' dejar la bebedera Y esa maldita receta Me tiene con corredera Por eso ya no aconsejo La receta que tomé Por ponerme de pendejo No tengo el tiempo de beber Por ponerme de pendejo No tengo el tiempo de beber Con la pálidez que tengo No parezco un pollo hervido Ya no sé si voy o vengo Ya soy un desconocido Solo me quedan dos dientes No parezco un jabalí Sirpanme más aguardiente A todo el que vean aquí Le secuen 매년 IMP looks a la pálidez El secuenTime Pero resultó engañar De intent drástica De detox Mer Tre Lo Lo Pl Appe